Mis lágrimas rodaron al sentir tu presencia aquí en mi corazón Sólo por tu grande amor Mis lágrimas rodaron al sentir tu presencia aquí en mi corazón Sólo por tu grande amor Y hoy que estoy orando Implorando el perdón Ayúdame Señor Y haz que mi vida cambie Que me olvide del pasado y que nunca vuelva atrás Mis lágrimas rodaron al sentir tu presencia aquí en mi corazón Sólo por tu grande amor Y hoy que estoy orando Implorando el perdón Ayúdame Señor Y haz que mi vida cambie Que me olvide del pasado y que nunca vuelva atrás